¡Suelto! Te quiero Jessica Gracias Tonta ¿Quién dice? Mi papá es director ¿El tío Steve? Sí, el tío Steve Mira Claire, tenemos que hacer esto Sería nuestra manera de festejar la Navidad Algo que nadie pueda quitarnos jamás ¿Y si es mala la canción? Claire, estoy seguro que tu... Quiero Mikey, eres un primo fantástico ¿Qué pasa? Nada Mikey, ¿qué? Dímelo No, no puedo ¡Claro que sí! ¡Vamos!